...oprimido a anunciar el año de gracia y a crear un hombre siempre nuevo, es el desafío que tenemos. Ahora, ¿cómo en mi sociedad, yo como iglesia, aporto para la creación de ese hombre nuevo? Es el desafío. Porque yo puedo, desde el púlpito, desde el altar, revestirme con todo eso, pero no acudir a Dios. La primera lectura de hoy es bien clara. El pueblo creía que porque trajimos el arca de la alianza, ya no nos va a vencer nada. Somos invencibles. Le dien aquí. Los filisteos le mataron más de 30.000 de ese golpe. Ah, porque una cosa es decir, yo puedo tener una Biblia en la mano, pero yo creo que el mismo diablo se sabe la Biblia. No creo que así es. El diablo se sabe la Biblia de cabo a rabo. De cabo a rabo se la sabe. Y por eso es que tiene tantas herramientas para engañarnos. No es cuestión de tener una Biblia en la mano. No es cuestión de yo estar en un altar con la mano invitando. No es cuestión de yo decir, es cómo yo respondo. Este pueblo pensó que porque llegaba el arca en lo material, ya podían hacer lo que querían. No, le dice Dios, déjense. A mí no me manipula nadie. Ni religión, ni ideología, ni creencia. A mí no me manipula. La única manera de yo estar con usted es cuando aquí y aquí hay un proyecto de amor. De vida. De vida en el amor. Por eso, oye, Pitágoras y a ustedes, ahí me ha acogido últimamente, cuando voy a la misa a presentar al Padre Nuestro, decía la gente, miren, vamos a rezar al Padre Nuestro, que es la oración del hermano. Cuando yo digo Padre Nuestro, estoy diciendo hermano mío, sin importar raza, sin importar color, sin importar ideología, sin importar religión, sin importar posición, es mi hermano. Pero todos. Porque yo no digo Padre Mijo. Padre Nuestro. Es Padre Nuestro. Nuestro. Entonces yo digo, vamos a hacer un ejercicio y por lo menos hoy, o en estos días de Navidad, decía yo, no vamos a terminar el Padre Nuestro como llevamos dos mil años terminándolo, diciendo Amén, que significa Así sea. Así sea. Vamos a coger un préstamo a Dios en estos días y vamos a cambiarle el acento de la E a ponérselo en la A. Miren qué sencillo es. Miren qué sencillo es. Y en vez de terminar con el Amén, vamos a terminar con el Amén. Porque si somos hermanos, ¿qué se nos llama? Amarnos. Amarnos. Y el Así sea, ¿qué es? Que nos amemos los unos a los otros. Porque cae yo con decir Amén, Amén, Amén. Y después a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es una negación de lo que estamos hablando. Aquí en nuestra sociedad estamos llamados a aplicar el Amén. Amén. Y ese Amén es el que va a transformar corazones, a transformar la sociedad y nos va a enseñar el camino verdadero que debemos seguir. No como proyecto religioso. Jesús no creó religión. Jesús no habló en nombre de ninguna religión. Jesús no creó iglesia. Jesús viene a hablar del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Que somos nosotros. Que somos nosotros todos. Donde quiera que nos encontremos, como respuesta a un proyecto de vida, ahí no hay frontera. Dios no creó frontera. Dios no creó alambre. El alambre lo inventaron unos ladronazos, unos hogantes, para ponerse cerca y decir, esto es mío, esto es mío. Pero Dios a nadie le dio un título de propiedad. Esto es tuyo y esto es tuyo. Y el que tenga más salida como a un ladra. Dios no dice, el que sea más vivo, que haya la alambrada más grande, y ya eso es dé. Y el que no tenga aireza, que se quede. Que se lo lleve el diablo. El mismísimo diablo. Ese proyecto de fe, tenemos que anunciarlo. Y entonces, ese es el proyecto de fe de la esperanza. No de la frustración, o el dios de la desgracia, el dios que anda como un calié, acechándome para darme el cocotazo. No, no, no. El dios del amor, que nos llama a confiar en él. Y hoy tenemos que anunciar, Pidágora y ustedes, a ese dios de la esperanza. Hoy que hay tanta gente amargado y frustrado, y que creen que ya le contaron tres por tres, nueve y uno, diez, ya usted perdió. No, no estamos nocaos. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie. Lo que el apóstol Pablo dice, pero no lo dice él. Pablo no hace más que responder al proyecto de Dios que está en él. Pero nosotros muchas veces como que no lo creemos, como que no estamos claros en eso. Y como que realmente no estamos convencidos de ese proyecto de Dios que está en nosotros. Por eso, ¿a qué estamos llamando? A que vayamos a ser una religión de la positividad. Decirle a nuestro pueblo que sí se puede. Sí podemos construir un mundo nuevo. Y yo creo en ese mundo nuevo. Concluyo, para ir concluyendo. Ahí me da pena cuando yo veo una gente de iglesia, cualquier iglesia, la mía y otra, diciendo que aquí no hay nada que hacer. Que ya está todo perdido. Ya usted entregó. ¿Y qué estamos diciendo? Si usted dice que aquí no hay nada que hacer, está diciendo que el día no regano a Dios. Y eso no es posible. Y eso no es posible. Eso no es posible. Aquí lo que hay es mucho que hacer. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo nosotros con la gracia de Dios. Dios, eso sí, por cuenta propia no. ¿Sabe lo que he dicho varias veces aquí? El que lo quiere hacer por cuenta propia parece el que cae en tierra movediza y se quiere sacar el mismo halándose por los cabellos. Se va a hundir más. Mientras más se ala más se hunde. Es con la gracia de Dios. Pero esa gracia está ahí. Y se nos da. Y nos invita a decir como dijo Samuel. Que tu siervo escucha. Que Dios le bendiga. Y que el Isega de mañana.